Música Dígame, señor cochero Es verdad que viene aquí Hace tanto que lo espero Porque calla, ¿no es así? Música Señor cochero, por favor Quiero que hable Porque desespero, que puedo enloquecer Su rostro no lo ve, habla ni habla Lo confunde, su gesto Su gesto no lo entiendo, ¿no? No lo puedo comprender Sabe, mi vida fue una lucha Tristes desengaños De todo el proceder Y me queda la esperanza Que usted, señor cochero Y me traiga en su carroza Las cosas que sucede Amor mío, por favor, alivio Amor mío, por favor Ya ha llegado la carroza Y sus puertas voy a abrir Pero tengo tanto miedo Que mi dicha no esté allí Y hacia el aleta En blanca, rosa Negro oscuro es su color El amor falto a la cinta 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 Gracias.